Muy buenas pequeñines, hoy en Océano de Juego traemos la primera expansión de Baren Park, en español conocido como Oso Park. ¿Queréis saber un poquito más del juego? Pues nos vamos a la veje. Esta nueva expansión, cada idioma la traducido de una manera diferente, en inglés es como las malas noticias para los osos, en francés es la llegada de los gripply, así que no sabemos cómo traducirlo literal, así que vamos a dejarlo como las malas noticias de los osos. Es un juego editado en el año 2000, esta expansión editada en el año 2019 y con una puntuación de 7,8, no tiene ahora mismo ningún ranking en la BGG. Es de 2 a 4 jugadores, la comunidad dice que funciona bien de 2 a 4 y como mejor funciona es de 2 a 3, con una duración aproximada entre 30 y 45 minutos, para mayores de 8 años y no tiene ningún peso, pero es un peso de 1,5, es un juego muy ligerito, una expansión muy ligerita. Su creador es Phil Walker y las ilustraciones corren a cargo de Clemen Frank. La expansión nos añade dos módulos que ahora explicaremos. Funciona con los mismos objetivos que Oso Park o Baren Park. Vamos a hablar de Phil Walker, vamos a hablar de sus tres mayores juegos o sus tres juegos con mayor ranking y estos son Shushi Go Party, Baren Park o Oso Park en español y Ink Hotel. ¿De qué va esta expansión? En esta expansión nos van a añadir dos módulos. La expansión es imprescindible que tengamos el juego base, si no, no podemos jugar. En esta expansión añadiremos dos módulos. Uno son los Osos Gridley, que vamos a poder añadirlos a nuestro parque y además también tiene otra expansión y con unas reglas que ahora explicaremos y también tiene otro módulo que es un módulo de Monorail. Pondremos encima de nuestras atracciones para que pase un Monorail en arte 3D. Bien, una vez hablado un poquito de esta nueva expansión de Baren Park, vamos a ver directamente cómo se los Osos Gridley. Los Osos Gridley han llegado. Lo vamos a pasar pirata. Lo primero que tenemos que hacer es la preparación de la partida. En la partida vamos a hacer la explicación en dos módulos. El juego tiene dos módulos. La de los Osos Gridley y los Monorailes. Vamos a explicar un poco cómo se hace la preparación del módulo 1. Pero como cuando vayáis a la jugar, podéis mezclar todos los módulos, tanto el primero como el segundo. O jugar solo con uno o como queráis jugar. Lo primero que tenemos que hacer es la preparación de la partida. Es ver el número de jugadores. Si sois dos jugadores, se cogerían los recintos del 2, del 4, del 6 y esta expansión añade el número 8 de todos los hábitats. ¿De acuerdo? Entonces, si sois dos jugadores, cogeis esto. Si sois tres jugadores, el 2, el 3, el 4, el 6 y el 7. Y si sois cuatro jugadores, cogeis todos los recintos. ¿Qué más tenéis que saber sobre esta expansión? Que también nos añade nuevos aseos, nuevas zonas verdes y nuevos trofeos. Si somos dos jugadores, se juegan con los números pares. El 2, el 4, el 6, el 8, etc. Si se juegan con tres jugadores, sería el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11, el 12, el 13, el 14, el 15, el 16 y el 17. Del 3 al 17. Y si somos cuatro jugadores, jugarían con todos los trofeos. Esto es para la preparación de la partida. Bien. Ahora vámonos a lo que es el modo nuevo. Eso es la preparación de la partida. Ahora vamos a explicar las dos cositas que nos traen este módulo. Para empezar, añadimos un... Bueno, como veis, tenemos osos grizzly. Que no tienen sitio dentro de nuestro recinto, de nuestro parque. Y los tenemos que poner alrededor del tablero principal. Entonces, ¿cómo se obtiene un hábitat de oso grizzly? Pues un jugador tendrá que descartarse una zona verde y un hábitat de un animal que tenga en su poder. Descartárselos antes de jugar o después de haber jugado. Se descarta y coge uno de esos hábitats y lo pone en su zona de juego. En su reserva, mejor dicho. Cogemos este y ya lo tenemos en nuestra reserva. Como veis, es limitado los osos grizzly. Y cuando ya no haya más en la reserva, pues no se podrán coger más. Esto es todo lo que tenemos que saber. ¿Cómo se obtienen los osos grizzly? Y después, colocarlo. ¿Qué es lo que nos añade más este nuevo módulo? Nos añade un quinto parque, una quinta zona, donde colocaremos. ¿Cómo se coloca esta salida? Porque esto ya son salidas. Pues se debe de colocar o al lado de las que ya están o encima, pero nunca debajo. Aquí no se podría colocar, aquí no se podría colocar, ni aquí tampoco se podría colocar. Se debe de colocar o aquí, o aquí, o aquí. ¿Vale? Esto es la regla que hay para colocar las salidas. Bien, pues explicado el primer módulo de oso par, o bar en par, vamos a explicar el siguiente módulo de juego. Vamos ahora a explicar el segundo módulo del juego, de la expansión, que son los monos raíles. Vamos a ver la preparación. Al principio de la partida, cada jugador obtendrá siete torres, que las pondrá en su zona de juego. Y un número de vía dependiendo del número de jugadores. Si somos dos jugadores, irían la vía 10, 8, 6, 5, 4 y 3. Si somos tres jugadores, la 10, 8, 6, 5, 4 y 3. Y si somos cuatro jugadores, la 10, 8, 6, 5, 4 y 3. ¿Cómo se ordenan estas vías? De mayor a menor. Se pondrían así, 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 así y así. Y las dejaríamos en nuestra zona de juego. La preparación es muy sencilla. Ahora, ¿cómo se colocan, cómo hacemos esta nueva expansión? Imaginamos que vamos a coger una zona verde. Pues cogemos una zona verde y la colocamos en nuestra zona de juego. En el momento que colocamos una zona verde, tenemos la opción de colocar una de esas torres. Entonces, la puedo colocar en este caso, la puedo colocar tanto aquí como aquí. Si fuera un baño, pues solamente tendría un espacio. En este caso tengo dos, puedo elegir. La coloco aquí. Vale. Se sigue jugando y en el siguiente turno decido coger esto y colocarlo aquí. Tengo la opción de poder coger otra torre y ponerla. En este caso la pondría aquí. Cuando haya dos torres y una separación de dos, puedo coger una de esas vías y ponerla aquí. Lo veréis un poco raro. Bueno, vamos a hacerlo así. Para que lo veáis mejor. Vale. Ya tenemos hecha una vía y que nos darán 10 puntos al final de la partida. ¿Cómo podemos seguir esas vías? Pues tenemos varias reglas de colocación de nuevas vías. Entonces, si colocamos aquí y la colocamos aquí, no se pueden colocar vías, bueno, mejor dicho, aquí. Porque tiene que haber una separación de dos. No puede colocarse vías rectas. No puede haber una recta. Siempre tiene que haber una curva. Entonces, eso no valdría. Si la colocáramos aquí, sí valdría. Entonces, la pondríamos aquí. Imaginamos que en el siguiente turno la ponemos esta aquí y queremos colocar otra vía. Pues lo podemos hacer. Podemos colocar esta aquí. Pero, no podríamos colocar esto. No se puede haber un circuito cerrado. No se puede hacer esto. Esto no se puede hacer. Se podría colocar así. ¿Qué más reglas hay respecto a la colocación? Que tiene que ir más o menos a intista para que se puedan ir realizando este tipo de vías. Por ejemplo, si la colocamos aquí y aquí, la podemos, sin desmontarlo, podemos seguirlo por aquí, y poniéndolo por aquí, y colocándolo por aquí. Y así haremos un circuito de vías. ¿Cuándo se acaba la partida? ¿Cuándo se acaba la partida? Como siempre. Como en el oso par o Baren Park. En el momento de que un jugador haya completado sus cuatro parques, o cinco, como queramos jugarlo, se puntúa y los puntos que hay en las vías serán puntos de victoria que nos darán para el final de la partida. No lo he explicado antes, pero en el módulo número uno se realiza lo mismo. Los osos que haya dentro de esos recintos se puntuarán al final de la partida, como todos los oso par o Baren Park. Bien, explicado cómo se coloca el módulo de extensión de los monorraíles y el módulo de los osos Grizzly, vamos a explicar una serie de trofeos que vienen dentro de esta nueva expansión. Lo último que vamos a hablar de esta nueva expansión son los nuevos logos. Tenemos seis y vamos a ellos. Vamos a hablar de la construcción congelada. Este, en el momento que colocamos un nuevo recinto, y recordad que recintos son las hábitats que son más grandes de los animales, que son de ocho, si lo colocamos en una zona que no cubrimos absolutamente ningún icono, o sea, lo podemos poner así o así sin cubrir ningún tipo de icono, obtendríamos ocho puntos. Tenemos la planificación de los recintos. Si cubrimos, con una loseta, dos máquinas, dos máquinas, obtendríamos, además de dos recintos, obtendríamos este logro de ocho. Luego tenemos la conexión con los puestos de comida. Si al menos tres áreas están conectadas por un puesto de comida, obtendríamos este logro. Quiere decir que en esta área, una parte del puesto de comida está dentro de esa área y otra dentro de la otra. En la loseta que estén conectadas los tres puestos de comida, se llevaría este logro. Tenemos los ríos en la esquina, que si ponemos un río en la esquina, obtendríamos nueve puntos. Y río en la esquina quiero decir que sea así. ¿De acuerdo? Bueno, esto no es un río en una esquina, tiene que cubrir las tres zonas. Así tampoco. Tiene que ser así, en la esquina. Luego tenemos los parques infantiles con estatua. Si ponemos una estatua y alrededor, o adyacente, tres zonas verdes, obtendríamos nueve puntos. Y lo último que nos queda es los inodoros separados. Si hay un inodoro a un espacio de once casillas, y no de forma vertical, sino de forma ortogonal, obtendremos ocho puntos de victoria. Bueno, ocho, cinco y dos en este caso. Bien, esto es todo lo que tenemos que saber para jugar a la nueva expansión de Baren Park. Espero que os haya gustado este tutorial y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!